esta sección en mi viaje por la república dominicana es presentado por gliss confort plus siéntete bien con frescura en tu diente y límpiatelo bien y ella llegó la que lo que mi pana de nueva york enseñándolo como siempre como como los otros vivamos como nosotros gozamos aquí la república dominicana y haciéndolo y informándole todos los acontecimientos de yo en la república dominicana aquí haciéndole ahora mismo no estaba preparando para irnos para una cabaña para la jamamú y bañando en el río pero primero déjame enseñarles cómo no estaban preparando mire la nave mire la nave ahí en esa que los otros no vamos la nave la la toyota highlander 2006 no hay más nada oye esto lo más beautiful que hay aquí en la república dominicana vamos para enseñarles la maleta y la toda vamos a estar brava no se preocupe que lo va a enseñar y ahora y mira ya tengo mi maleta preparada mi ropa de año te coge está lleno o oye esto oye 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 mira edición especial dime a ver estaba natura consiguiar ya no estos hay no esto especial aquí en la república dominicana que lo que es nice me que aquí que lo otro estamos vamos a enseñar y ahora los animales mío mire mito mi cotorra aquí cuca 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 está tímida ahora porque también una cámara pero está cuca va más que el día ahora vamos a pasar para la excepción de la tortuga la tortuga estaba chiquitica y ahora mira cómo está ya va mira qué tortuga ya y hoy poco me coge usaba exclusivo inversor aquí aquí no se va la luz para que no diga nada señores 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 eso fue una edición inclusiva para y más px w w punto más px punto com es la wind y ahora ya usted sabe que lo que no hay maná hasta pronto